... Buenas a todos y bienvenidos a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy, miércoles 21 de julio, comenzamos con estos titulares. Hemos entrevistado a Pepe Navarro, policía local de Arcos de la Frontera... ...que salvó una vida el pasado fin de semana. Les informamos de las últimas novedades del COVID en la Sierra de Cádiz. Presentación del cartel de la misa de la patrona de Villamartín, Santa Ana. Hemos entrevistado a Pepe Navarro, policía local de Arcos de la Frontera... ...que hace unos días salvó la vida milagrosamente a una niña de cuatro años. Hace unos días, ahora nos van a contar cuándo, cómo y todos los detalles... ...porque tengo la suerte de contar con el protagonista de esta información. Aunque él no quería y aunque a él le cueste y aunque a él le hemos echado el compromiso... ...de que venga a vernos, porque creemos que las cosas buenas también hay que contarlas. Muchos días se cuentan cosas malas, pero las buenas también hay que contarlas. Bueno, pues resulta que se da un suceso en una de estas playas, en un chiringuito... ...con una pequeña de cuatro años, cuatro añitos. A mí se me ha puesto un nudo cuando me lo ha contado, eh. Pero, y además mi mujer que sabe que me está viendo ahora y igual la niña ya se ha levantado... ...pues se le va a poner el nudo igual porque con los atragantamientos estamos... ...ay, siempre con miedo. ¿Es un miedo que tenemos los padres? Bueno, pues resulta que en un chiringuito se forma un revuelo... ...porque hay una pequeña que al parecer se está atragantando, ¿no? Le está faltando ya el aire. Con suerte para la pequeña de que cerca se encontraba una persona que supo qué hacer en ese momento... ...y nosotros que nos habíamos escuchado el suceso, resulta que... ...de formación profesional nos ponemos a preguntar, oye, ¿cómo, qué, no sé qué, no sé cuánto? Y resulta que la persona que asistió a la pequeña, que evitó el atragantamiento... ...y que hizo que el inicio de unas vacaciones para una familia, pues haya quedado casi en una anécdota... ...aunque el susto habrá sido tremendo, supongo. Haya quedado en una anécdota todo lo que os estoy contando, pues resulta que era un policía local de Arco. Que no estaba de policía local, que estaba en el chiringuito vestido de paisano con su mujer... ...tomando una cerveza como cualquiera de ustedes o de nosotros. Pero que se vio envuelto en esta situación. Y como era un policía de Arco, pues nos hemos puesto rápidamente a tratar de que viniera a vernos... ...de que nos pudiera contar qué es lo que ha sucedido. Pepe Navarro, bienvenido. Hola, buenas tardes. No me va a dejar, porque no me va a dejar, porque no quieren... ...pero un ángel en toda regla para esa familia y para todos. Porque la tranquilidad que da saber que cuando uno se bloquea puede haber alguien que en este caso sepa lo que hacer. ¿Qué pasó, Pepe? Buenos días. Pues como tú has dicho, estábamos en el chiringuito de Juan. Es ahora. Vamos a dar un poquito de publicidad. Ahora le vienen muy bien a los de los barrios. Sí, la verdad que sí, que han pasado un estado duro y difícil. Complicado, complicado. Y estaba allí con mis mujeres hablando, estábamos tomando una cervecita. Y bueno, la primera vez escuchamos a un hombre pidiendo ayuda, muy preocupado, vamos, diciendo que es su niña, que es su niña, que es su niña, que es la ayuda de alguien. Me levanto corriendo y veo que la niña estaba como ya sin aire y me di cuenta que podía hacer un atracantamiento. ¿No había perdido todavía la conciencia? No, estaba semi-inconciente ya. Y me acerco y dije, ¿sabes qué es la atracantada? ¿Qué es la atracantada? Se la quité de las manos. Él me lo dio porque se ve que él estaba bloqueado, igual que todos los clientes que había allí, estaban todos bloqueados. La cogí, le hice la maniobra de Gil Lila que se le hace a los bebés, a los niños más pequeños. Normalmente se hace la de darle, pero bueno. El abrazo, ¿no? Este abrazo y colocarle. Se le presiona, pero fue lo más rápido que me cogió, meterle los dos dedos en la boca, tirada de la lengua, sacársela, ponerla boca abajo y darle entre los dos homoplatos. Le vi cuatro o cinco golpes y la niña expulso todo el vómito en la mano y ya reaccionó. La verdad es que fue un desahogo para todo el mundo. ¿Tú no te bloqueaste porque eres un policía de experiencia que te habrás visto en muchas situaciones complicadas? Sí, llevo ya 31 años de policía y la verdad es que no hemos visto más casos como este. Pero aún así, en el momento en que notaste que la niña te vomitaba en las manos, la sensación sería... ...y la niña reaccionó, la niña la puse de pie, me miró con una carita que no se olvida. Se pone los fellos de punta, ¿no? Me cuesta trabajo de... La verdad que sí, todo el mundo respiró porque había un montón de gente que estaban bloqueados, se quedaron un poquito sin saber qué hacer. Todo el mundo decía, lees esto, lees esto, pero bueno, es entendible. Es entendible porque suele pasar cualquiera. Pepe, que me consta que desapareció de allí casi sin dejar ni rastro, ni dejó teléfono a la familia... No, no, no. Estuve hablando con el padre, pues estaba ella con el padre, estuve hablando con el padre, me dijo que era de Sevilla, pero que estaba en Holanda, estaba trabajando en Holanda, y que era el primer día de vacaciones. O sea, que el primer día de pasar a esto... Se llevó un susto tremendo. Bueno, a mí ni me conocen los camareros allí, porque yo soy cliente habitual de ir, y la verdad que me agradecieron haberme actuado así. Yo te digo una cosa, no dejé teléfono, me identifiqué como policía para quitarle a la niña, pero te digo la verdad, yo me siento suficientemente gratificado con la mirada de la niña, con el abrazo que me dio, se me dio un abrazo, y la cara de gratitud del padre, eso no tiene precio. Lo digo porque hemos tenido que ser nosotros los que, Pepe, que esto es bueno contarlo, porque es bueno que la gente se conciencie que es un problema mucho más habitual de lo que parece, que cualquier atracantamiento puede terminar mal, que es bueno que los padres seamos conscientes, e incluso si podemos participar en cursos de formación, que los hay, siempre es bueno que participemos. Sería bueno que se dieran en los colegios, que se dieran por lo menos unos mínimos conceptos. Porque vosotros lo habéis recibido como policía, pero... Nosotros lo recibimos en la academia, y luego tenemos varios cursos que nos vamos reciclando, cada dos o tres años tenemos nuestros cursos, que la verdad que lo hacemos todos, lo hacemos todos porque nos puede hacer falta en cualquier momento. Es que los policías, y yo, hombre, la relación que tengo más cercana es con vosotros, con los de Arcos, y ante muchas situaciones que uno tiene que cubrir como medio de comunicación, y vosotros como policía, cada uno en su papel, los policías al final sois una especie de autónomos de esto de la seguridad, porque hacéis un poquito de todo. Llegáis a situaciones, os he visto apagar incendios, atender cuestiones de violencia, os he visto hacer un poco de todo, de psicólogos, de mediadores, un poquito de todo. Yo estoy seguro que esto lo hubiera hecho cualquier compañero mío, cualquier compañero de policía local, policía civil, sanitario, bombero, porque sale, esto te sale, el tiempo te sale. Pero, hombre, yo, a mí me ha costado mucho venir aquí, porque a mí no me gusta... Lo sé, y hasta hace cinco minutos me estaba diciendo nuestro compañero Jesús, no sé si va a venir, Pepe, no sé, cuéntalo tú. Si es que no sé nada, yo lo cuento, pero... Aparte de que he estado de noche trabajando, a mí me intimida mucho esto. Lo sé, lo sé. Pero, hombre... Te lo agradecemos. Pero por eso... Pero es eso, porque el colectivo de la policía no está a ocho horas al día, está a las 24. Está claro. Cualquier cosa que sale, estamos ahí. Y es para atender al ciudadano, en este caso, por suerte, pues has evitado una noticia que hubiera sido bastante triste, porque, hombre, es una pequeña que... Pero, bueno, y su familia, no me lo quiero ni imaginar, no nos hemos puesto en contacto a la familia, pues no tenemos tampoco ningún dato de ello, pero no me lo quiero ni imaginar, no me lo quiero ni imaginar lo que pasaría, lo que sentiría ese padre en ese momento y verse impotente. Un padre joven, que estaba asolado. Pues menos mal, menos mal que todo quede ahí. Nosotros queremos resaltar, por una parte, la labor de la policía, que yo siempre lo digo, además, cuando hablo habitualmente aquí con Luciano y demás, siempre digo, los que multan, los que al final están ahí fastidiándote, digo, ¿cómo lo haces para que no te multes? Yo siempre digo lo mismo, intentándonos para el camar y esas cosas. Suele ayudar. Esto es la parte más grata. Suele ayudar. Esta es la parte más grata de nuestro trabajo. Claro. Es ingrata, pero hay que hacerla. Pero estáis ahí para atender al ciudadano, y es lo que yo os decía. Es verdad que al final, la experiencia que yo tengo con la policía de hogar de Arco es la primera que llega a todo y a todo tipo de situaciones. Y eso pues os da también, pues esto, verte en una situación. ¿En contra del tópico de que siempre llegamos tarde? Los que llegan tarde son los americanos, de las películas. Es exagerado. Termina la película y entonces cuando aparece allí todo el mundo y mientras... No es verdad que llegan tarde porque habéis apagado incendios. Llegamos rapidísimo. Y no es que los bomberos lleguen tarde, pero es que vosotros llegáis todavía antes. Estamos en la calle, los bomberos están en su punto de... Tienen que organizarse, salir y en lo que se organiza y sale, vosotros ya estáis. Y es verdad, es así. O la prensa, cuando yo he llegado ya, tenéis todo el dispositivo y ya no nos dejáis ni pasar. No, hombre, pero que es así, ¿no? Que es verdad que hay una rapidez en eso y en eso pues está. Habéis tenido también casos muy importantes, conocidos, de tensiones importantes y demás. Y ya yo no... Esto ya sí que Pepe me... Jesús, ¿puedes hacer que de aquí para allá no se escuche? Esto merece un reconocimiento, ¿eh? Esto no lo va a querer, no lo va a pedir, pero yo desde aquí lo promuevo. Considero que sí. Que se debe de reconocer la labor del policía y como tenéis muchos casos en los que hay que reconocer y no se hace, creo que salvar una vida merece un reconocimiento. Yo como te he dicho antes, Antonio, yo quedo totalmente reconocido con el abrazo de la niña. No, mejor que ese no va a tener ninguno. No, bueno, por supuesto. Pero la gente de nuestro pueblo que tanto nos gusta, que tanto miramos con nuestro pueblo, cuando hoy escuchen la noticia y al mismo tiempo vean que un vecino, un ciudadano de aquí de Arcos ha sido el protagonista, creo que se van a sentir orgullosos. Yo por lo menos me siento y considero que merece un reconocimiento. Pero bueno, eso es solo mi opinión. Yo se lo daría. Ayer se celebró el Comité de Expertos de Salud de la Junta de Andalucía. Jesús Aguirre, el consejero de Salud de la Junta, nos ha hablado al respecto. Esta tarde hemos celebrado el Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública de Andalucía. Lo primero que hemos hecho es un estudio de los datos epidemiológicos y de salud pública. Lo primero que se nota es un aumento rápido de la incidencia acumulada, sobre todo en población joven, que casi triplica la incidencia acumulada en la media estadística del resto de las comunidades autónomas. En parte también por la variante delta. La variante delta ya es predominante en la comunidad autónoma andaluza. También como consecuencia de que estamos en la época estival. Mayor movilidad en la época estival. Pero vamos a dar un dato positivo. El dato positivo es la cobertura de vacunación. La vacunación protege y es la arma más potente que tenemos contra esta pandemia. Solamente de todas las pruebas diagnósticas de infección activa que hemos hecho en los últimos 15 días, solamente un 5% son pacientes que estaban vacunados correctamente. Dentro de las medidas que vamos a tomar son las siguientes. Lo primero, restringir la movilidad en horario nocturno. Hemos visto que esa es una medida que fue muy efectiva al principio de la pandemia. Ha sido muy efectiva las veces que se han tomado y la queremos poner otra vez en marcha. Sobre todo en aquellas poblaciones con más de 1.000 casos por 100.000 habitantes. Tenemos que pedirle al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ratifique las medidas que le vamos a pedir en las diferentes poblaciones. Espero que sea una realidad y que podamos ponerla en marcha. El tema muy importante también es instar al Ayuntamiento. Al Ayuntamiento tiene sesgo partícipe de la toma de decisiones de esta Consejería de la Junta de Andalucía. Le estamos pidiendo al Ayuntamiento que controlen desde el ocio nocturno, partiendo por parque, horario, instando las mascarillas en la vía pública. Es decir, una serie de medidas que ya lo hemos hablado con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. También vamos a instar al cierre de las playas, sobre todo en los niveles 2, 3 y 4 de contagios. Instamos las playas, sobre todo a nivel de horario, de las 23 de la noche hasta las 7 de la mañana. Hemos tomado otra serie de medidas enfocadas al ocio nocturno, a restauración, a eventos y, sobre todo, en el interior. Sabemos que el interior es un gran foco de contagios. Hemos limitado lo que son las personas en mesa a nivel interior, lo mismo que limitamos también la utilización a nivel de barras. También tomamos otra serie de medidas a nivel de horario referente a eventos, hostelería, campamentos, etcétera, etcétera, pero ya es de menor impacto. Y, sobre todo, lo que me quiero ir a las recomendaciones. Nosotros lo que queremos recomendar, y de aquí lo hemos hecho y se lo hemos comunicado también a todos los ayuntamientos, la no recomendación de fiestas, de verbenas, de romerías, todo lo que son las fiestas populares. También queremos entrar en el domicilio, entrar en su domicilio, en el sentido de que las propias domicilios particulares, las propiedades privadas, muchas veces están celebrando eventos multitudinarios. Desde aquí pedimos un máximo de 10 personas, a no ser que sean convivientes o que estén correctamente vacunados. Y, por supuesto, las mascarillas. Las mascarillas, y así se lo hemos manifestado, la mayoría de las consejerías en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a la ministra, la mascarilla tiene que volver otra vez a estar en nuestro quehacer diario, tanto en el interior como en el exterior. Desde aquí estamos todos los andaluces que utilicen de forma continuada las mascarillas. Todas estas medidas las publicaremos mañana en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. serán efectivas desde las cero horas del jueves, día 22 de julio. Y ese mismo día tendremos comités territoriales de alto impacto en salud pública, que ellos decidirán qué poblaciones se le van aplicando cada una de estas medidas. Muchas gracias a todos y, sobre todo, muchísima prudencia. Al hilo de este tema, vamos a hablar del informe COVID en la Sierra de Cádiz. La Junta informa de 54 nuevos contagiados por COVID en la Sierra de Cádiz, 21 de ellos en Arcos de la Frontera, 7 en Olvera, 6 en Ubrique, 5 en Algodonales, 3 en Alcalá del Valle y Bornos, 2 en Puerto Serrano y Villamartín, y 1 en El Bosque, Espera, Prado del Rey, Setenil de las Bodegas y Sahara de la Sierra. La tasa media de incidencia en la sierra se situó en 361,7, siendo Arcos de la Frontera con 519,2 la más alta. Ayer se realizó el cribado en Arcos de la Frontera. Se citaron 398 personas, de las cuales asistieron 158, un 39,7% de participación, siendo nueve los positivos. Ayer se presentó en Villamartín el cartel conmemorativo a la misa de Santa Ana, patrona de Villamartín. Tenemos el placer de contar aquí en el Salón de Pleno del Ayuntamiento con representantes del Consejo Municipal, del Consejo Local de Hermandades, así como nuestro cura párroco, don Francisco, en representación de la parroquia. Y el motivo que nos trae aquí hoy no es otro, sino que la presentación del cartel y, por supuesto, para invitar a todo el mundo a la celebración de Santa Ana, la patrona local, la patrona de Villamartín. Cederé la palabra ahora a ello. Y sabiendo todos que es el día 26 de julio, el día de Santa Ana, que este año es martes, pues el sábado más próximo a ese día, se hace la celebración en la parroquia, leyendo, como siempre, el juramento ya histórico por parte del equipo de gobierno que estaremos presentes para la celebración de Santa Ana. Queremos invitar, igual que lo ha dicho nuestro señor alcalde, a todos los vecinos de Villamartín, pues que compadezcan con nosotros y que sean partícipes de esta misa, de esta zona de función, en honor a Santa Ana, la patrona de Villamartín, que se hará el 24 de julio a las 1 de la tarde en la iglesia parroquial de Villamartín. También queremos hacer público, pues ante todos nuestros vecinos, que el consejo, pues los que componemos el consejo, nos sentimos miembros muy activos de la comunidad parroquial en todos sus aspectos y es un motivo de gran orgorio que se celebre el día de Santa Ana de nuestra patrona. Además, también, pues queremos lanzar una noticia, que es que queremos hacer, vamos a lanzar una solicitud al ayuntamiento para que se vuelva a hacer días festivos, el día de Santa Ana y vuelvan a retomar todos los actos, pues que se acordaron en, digamos, en aquella, en aquella acta del patronazgo de Santa Ana, siempre cumpliendo las medidas de los posibles con el asunto COVID, pero sí que se vuelva a fomentar la, la fe y la devoción, pues, por la madre de Villamartín, que es la patrona, que es nuestra patrona y así se eligió en el siglo XVI. Sí, aprovecho y te respondo del tirón, es imposible, es imposible, es imposible porque legalmente en Villamartín el ayuntamiento solamente le corresponden, como todos los ayuntamientos, la designación de dos días festivos al año, que los designa el pleno del ayuntamiento de Villamartín y por costumbre ya muy antiguo también, son el día de la robería, el día de la Virgen de las Montañas, y el otro día queda para la feria de Villamartín. Si tuviéramos más días, pues, se podría contemplar la posibilidad, ¿no?, incluso de incorporar el día del Corpus, que también se perdió antiguamente, pero bueno, es imposible. De todas formas, muestra la buena voluntad por elevar el nombre de Santa Ana en Villamartín, que yo lo agradezco, y si no tenemos eso, pues, cuando el COVID lo permita, sí que tendremos las correspondientes celebraciones, como ya veníamos haciendo anterior al COVID. Y eso sí, tenemos muchas ganas de recuperarlo. Con los años, la preocupación que muestra, y es cierto, y la implicación de esta renovación del juramento cada año del patronaje de Santa Ana, y cómo, pues, acuden a la parroquia a poder, pues, dar gloria y dar honor a todos esos antepasados que tenemos que lo han seguido haciendo así. Como se ha dicho, se celebra desde hace unos años el sábado más próximo al día de Santa Ana, precisamente por esa situación que acaba de comentar el señor alcalde. Solo se pueden elegir dos días de fiesta y, obviamente, en Villamartín, la Virgen de las Montañas, pues, aunque no sea la patrona, tiene esa, pues, esa importancia que no podemos prescindir de ella y tiene que ser así. Entonces, para poder solucionar eso, pedimos al obispado la apertura del expediente, lo abrimos y pedimos el permiso para poder cambiar, trasladar la solemnidad de Santa Ana, su celebración, pues, del 26 al sábado más cercano, y es lo que estamos haciendo. Así tenemos un fin de semana para poder cumplir lo que esas actas estipulaban y poder celebrar nuestra patrona sin quitarle importancia, pues, a su hija. Pues, obviamente, Santa Ana, cómo va a querer algo malo para su hija. Así que sí que estamos haciendo las dos cosas, se está cumpliendo, pero, obviamente, pues, utilizando el derecho canónico, que también estaba ahí, para poder ayudarnos, como siempre. Y esto es una tónica del principio, ayuntamiento y parroquia, pues, este tipo de cosas las suele hablar, las suele trabajar siempre en conjunto. Así que es de agradecer que podamos hacerlo así. Y el obispado, si lo entendió, nos dio el permiso. Y, obviamente, pues, invitar a todo el mundo, porque es este sábado ya, 24 de julio, celebrar a la una de la tarde Santa Ana, con representación de todos los grupos parroquiales, la representación del ayuntamiento, para renovar ese juramento. Y, obviamente, recordar que, como es el día de Santa Ana, lo hacemos en sábado a la una de la tarde, se está haciendo, obviamente, la función del patronazgo, pero también estamos celebrando esa misa de domingo, esa misa preceptual que tenemos todos los cristianos. Por lo que, por la tarde del sábado, no habrá misa. Para dar esa importancia que requiere la patrona, se celebra a la una, con esa liturgia que es adaptada para el patronazgo, y la misa dominical. Así, pues, invitar a todos, porque Santa Ana es la que nos protege, junto con su santísima hija, es la que en todo este tiempo de pandemia tenemos que ir pidiendo también que sea la protectora de Villamartín. Y no olvidar que, pues, que tenemos ahí a la patrona presidiendo nuestro altar. Desde hoy ya va a estar presidiendo nuestro presbiterio. Y, pues, acudir a pedirle también a ella que siga cuidándonos, que siga cuidándonos de su pueblo, y que siga siendo, pues, eso, la abogada y protectora que tenemos puesta por la iglesia. Bueno, decidida, pues, como se decidió hace ya, pues, eso, más de 500 años que llevamos con su patronazgo aquí en Villamartín. Así que, gracias a la orientación, felicidades, porque siempre están ahí presentes. Y gracias por facilitar este trato que tenemos para nuestro pueblo y por nuestro pueblo en todo momento. La asociación Ampey ha presentado el desafío Camino de Santiago. Es un placer, como delegado de Deportes del Ayuntamiento de Bono y Coto de Bono, poder estar hoy aquí con nuestros vecinos José Manuel y Mario. Mario no ha podido asistir. Pero, bueno, aquí está presente también con nosotros. Me gustaría también agradecer a Antonio, máximo representante de la asociación de personas discapacitadas Ampey y, además, organizador de este desafío El Origen. Tanto José Manuel como Mario ya han sido partícipes de este reto de forma individual. Este año, como ha sido un año tan difícil y un año excepcional, como es el año 2021, que es el año Jacobeo, y que la puerta de la catedral estará abierta durante 24 meses, tanto la asociación Ampey como los jóvenes que la forman han querido presentar un reto aún más ambicioso. En este caso van a participar seis jóvenes de la Sierra de Cádiz y van a hacer el Camino de Santiago de forma conjunta. Para mí, como delegado de Deportes, me gustaría destacar que hacer estos retos, estos desafíos, la práctica del deporte y la vida saludable, con ellos se puede conseguir lo que es la inclusión social y, además, transmitir valores tan fundamentales en nuestra sociedad como es la solidaridad y el trabajo en equipo. Mostrar todo mi apoyo a José Manuel, a Mario y a los cuatro jóvenes que participan en este desafío El Origen, no me cabe ninguna duda de que lo van a superar y que tanto a los borniches y a los cotenses nos van a hacer sentirnos muy orgullosos de su reto. Darles las gracias tanto a José Manuel, a Mario, a Ampey por la participación y por este tipo de actos que, como ya han dicho, lo que hacen es que trabajemos en que podamos tener una sociedad más justa y más igualitaria desde el Ayuntamiento de Borno. Ya lo ha expresado Antonio Caballero, el Consejal de Deporte, bastante bien, pues vamos a apoyar en la medida de nuestras posibilidades este tipo de actividades. Yo simplemente desearles que disfruten, que aprendan, porque el Camino de Santiago es una experiencia maravillosa, que aprendan mucha cultura, que aprendan muchos valores que transmite el Camino de Santiago y, sobre todo, José Manuel, yo sé que tú lo vas a hacer porque eres un bonicho de pro, que lleváis en nombre del pueblo bastante en alto, que nos hagáis publicidad por todo lo que tiene Borno, por el Camino de Santiago. Yo sé que Mario y tú os vais a encargar de eso y que nos sintáis orgullosos, igual que Borno se siente orgulloso de ustedes y, sobre todo, que os divirtáis y que aprendáis mucho en esa gran experiencia. Así que daros las gracias y muchísimo ánimo y que lo paséis bien. Bueno, buenos días a todos y todas. Como gerente de Ampey y en nombre de nuestra Junta Directiva y de todos los participantes que forman Ampey, son 330 alumnos con discapacidad que forman parte de esta familia, queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Borno que, tanto el año pasado como este año, ha colaborado activamente en toda la ayuda que le hemos solicitado para poder llevar a cabo este tipo de desafíos y de retos. Está claro, como decía Antonio, que el deporte mejora la calidad de vida de las personas, todo el mundo lo tiene claro, pero este tipo de retos todavía mejoramos también la autoestima de las personas con discapacidad y seguimos reivindicando una frase muy popular nuestra, que es que la discapacidad es una palabra más del diccionario para nosotros. No nos sentimos personas con discapacidad y sí personas que queremos formar un mundo totalmente inclusivo y adaptado para que nadie se quede fuera de ningún tipo de ocio, de recreación, de trabajo ni en la vida cotidiana. Así que seguiremos peleando y seguiremos contando seguro con el apoyo del Ayuntamiento de Borno y de todos los patrocinadores que han sufragado los costes de nuestras seis personas con discapacidad que van a hacer el camino. Así que solo tenemos palabras de agradecimiento y os iremos informando. Muchas gracias. Hola, buenos días. Me llamo José Manuel, soy de Borno y este año, como bien han dicho aquí mi paisano Antonio y mi maestro de artes marciales, la discapacidad es lo que hacen los deportes también, que pueden hacer las personas con discapacidad. El cárter es la mayor voluntad de una persona física, intelectual y auditiva, aunque esté en silla de ruedas o para ir sin cebra. Muchas gracias. Hugo Palomares, alcalde de Bornos, nos ha hablado sobre la ampliación del término municipal. Bueno, queremos informar a todos los vecinos de Bornos y Cotos de Bornos que en el pasado jueves, en el pleno ordinario del mes de julio, aprobamos una ampliación del término municipal de Bornos de 4.072 metros cuadrados en la zona de la avenida El Pinar. Esto es a causa de que los vecinos de la zona de la avenida El Pinar pues tienen unos problemas de unos años hacia acá porque todos los recibos de basura y demás pues tienen que hacer los frentes en Arco de la Frontera, ya que, como saben nuestros vecinos, el término municipal de Arco de la Frontera está prácticamente colindando con el casco urbano de nuestro municipio y esto, de una manera histórica, pues ha llevado constantes problemas a los vecinos de nuestro municipio. En los años 70, todos recordamos cómo se tuvo que ampliar para solucionar esos problemas a los vecinos de la calle Calvario y parte de calle Arco. Pues nuevamente, unos años, bastantes años después, volvemos a tener el mismo problema, pero esta vez en la zona de la avenida El Pinar. Por eso, desde octubre, hemos estado trabajando en coordinación con el Ayuntamiento de Arco para buscar una solución consensuada a la misma cuestión y tenemos que agradecer la disposición del Ayuntamiento de Arco en esta materia y finalmente, pues vamos a ampliar el término municipal aproximadamente en 4.700 metros cuadrados para solucionar los problemas de estos vecinos y esperemos que de aquí a bastantes años esta cuestión esté solucionado. Es un trámite que es bastante largo ya que puede conllevar un año o dos de tramitación, pero ya en el pleno de julio fue aprobado por unanimidad y dimos el primer paso. Esperemos que los trámites no se demoren y lo antes posible estos vecinos tengan esta solución a los problemas que actualmente, a estos problemas burocráticos que tienen actualmente. Y ahora damos paso al tiempo gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El Calores Noticias en nuestro país lo vemos en este mapa como prácticamente toda la península está teñida de rosado también en el archipiélago balear pero es más notorio en los principales valles fluviales por lo que lleva a la Agencia Estatal de Meteorología a activar avisos por temperaturas máximas en gran parte del interior peninsular también en el archipiélago balear con temperaturas máximas que pueden superar los 36 a 38 grados centígrados en las horas centrales incluso puntualmente los 40 en el Valle del Ebro y mañana los ascensos serán tímidos pero hará más calor ese ascensos será más notorio eso sí en puntos del Ebro por lo que mañana se amplían los avisos y en los principales valles fluviales las temperaturas máximas ya superarán los 40 grados centígrados en las horas centrales del día. Vemos como en las últimas horas reinaba el tiempo estable en nuestro país eso sí con más nubosidad nubes bajas en Galicia y en el área cantábrica que nos dejaban brumas y bancos de niebla que tardarán en levantar en la jornada de hoy y en las próximas horas y en los próximos días situación anticiclónica pero se cuela un pequeño frente por esa barrera anticiclónica que de cara a los próximos días nos anuncia también descenso térmico sobre todo en el fin de semana. De cara a esta tarde en general más nubes en el área cantábrica y en Galicia nubes de evolución en puntos de los Pirineos con algún chaparrón de carácter tormentoso y vemos como las temperaturas nos dejan calor hoy con 40 grados centígrados en las horas centrales en Zaragoza ya lo veíamos al principio 38 tendremos en Sevilla en las horas centrales Mañana destacar tiempo estable pero ese frente ya aporta toda esta nubosidad a áreas de Galicia y del Cantábrico con alguna precipitación débil en la costa noroeste gallega y por la tarde el desarrollo de nubes de evolución nos pueden dejar algún chaparrón de carácter tormentoso pero muy débil y disperso a últimas horas en el área cantábrica sobre todo en Cantabria y en el País Vasco en el archipiélago canario destacar calimas también y alisios fuertes con rachas que pueden superar los 70 km por hora en zonas expuestas podremos tener calimas también en áreas del mar de Alborán en cuanto a las temperaturas decíamos más calor como verán tendremos 41 grados centígrados en Zaragoza en las horas centrales 40 en Sevilla pero destacamos las mínimas también del Mediterráneo y de la depresión del Ebro que estarán en torno a los 22 a 24 grados centígrados en el archipiélago canario 28 grados en Santa Cruz de Tenerife esto ha sido todo si quieren más información consúltenla en nuestra página web y hasta aquí concluimos el informativo de hoy esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos mañana aquí en Canal Sierra de Cádiz ¡Suscríbete al canal!